para que todas las personas puedan conocer, escuchar y entender su cuerpo y cómo se relaciona con su microbiota. Entonces también estaremos respondiendo a algunas preguntas que se hicieron a través del Instagram de la decanatura. Muchas gracias a todos los que dejaron las preguntas y de pronto alguna que otra duda que surge durante el conversatorio. Entonces una breve introducción de cada uno de los profesionales. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta volver a la universidad. Yo soy médico, internista, infectólogo, epidemiólogo de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes y bienvenidos todos. Yo soy Ángela Lombana, soy la nutricionista del servicio médico acá en la universidad. Y bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta información que cada día se escucha más, que está muy de moda y queremos tratar de resolver las dudas y poder ampliar esta información a toda la comunidad rosarista. Gracias. Pues iniciamos con el primer tema, que es la microbiota intestinal. Entonces, si nos podrías aclarar el tema. Claro que sí. Como decía Adrián, este es un tema que está ahorita en auge. Se está haciendo muchísima investigación para intentar entender y asociar todo lo que es la microbiota con la salud, tanto mantener una buena salud como las enfermedades que se pueden producir secundarias a su alteración. La microbiota intestinal se refiere a todas esas bacterias, virus, parásitos, hongos que tenemos en nuestro organismo, en la piel, en la boca, en el intestino, en los genitales, en el pelo, en todo sitio tenemos bacterias. Hay algunos sitios que se consideran todavía estériles, pero la mayoría de los órganos y el cuerpo tenemos bacterias. Ese equilibrio es lo que llamamos nosotros la microbiota. Y el microbioma es esas bacterias, cómo se correlacionan con su ambiente y el ADN y las otras sustancias que están en el ambiente y en el hábitat en el que viven, como por ejemplo en el intestino. Listo. ¿Y cuál es la composición de la microbiota en sí, a rasgos generales? Claro que sí. Entonces nosotros nos vamos a hablar sobre todo de la microbiota intestinal, que es la que tiene la mayoría de impacto en todos los ejes de la salud. De hecho, está considerado entre los 12 pilares de la salud que normalmente se describe. Hay varios ejes que tienen contacto del intestino con diferentes órganos. Tenemos el eje intestino cerebro, que es el más importante, el eje intestino piel, intestino hígado, intestino músculo en general. El intestino regula muchas de las funciones a través de diferentes vías. Entonces la microbiota en general está compuesta de ciertas familias. La mayoría de esas son bacterias llamadas firmicutes, que la más importante seguramente la han escuchado. Se llaman los lactobacilos, que los podemos encontrar en diferentes productos como algunos fermentados, algunos yogures. El siguiente grupo que es más abundante son los bacterioides, que su abundancia se asocia mucho al mantenimiento de la barrera intestinal. Y hay otros grupos que en general se asocian también a mantener un buen control metabólico, un buen control de peso. Y ese equilibrio es el que queremos ayudar en esta charla a que todos puedan aprender a mantenerlo. Tengo entendido que la microbiota también puede variar según la edad, el sexo y en sí a rasgos generales como el ambiente de la persona. Entonces, ¿qué más puede o cómo afectan ese tipo de factores y qué más factores pueden afectar la microbiota de una persona? Claro que sí. La microbiota se empieza a formar desde el vientre materno. Desde el momento en que la persona, la mamá, el papá deciden tener un hijo, en el momento de la fecundación, la microbiota que cada uno tiene en su intestino, esas bacterias activan o desactivan ciertos genes que en el momento de la fecundación se van a pasar a la descendencia. A partir de ahí, después en el trabajo de parto, es el primer contacto real que tiene el bebé con la microbiota en el momento en que la mamá rompe fuente. Ahí todas esas bacterias de la zona genital de la mamá ascienden, tienen contacto con el bebé en su piel y el bebé también los traga. Y ese es como uno de los regalos más importantes que pueden darnos nuestras mamás brindar en ese momento del trabajo de parto. Después de eso, mediante la lactancia materna, se empiezan a modificar y esas las bacterias intestinales van a ser las que tenemos en este momento, van a estar de acuerdo a nuestra dieta. Entonces, en el momento de la lactancia materna, van a ser de cierto tipo. Y cuando se empieza la introducción de la dieta, empiezan a cambiar. Más o menos a los tres años se considera que esa microbiota que ya el niño formó en esos primeros tres años de vida lo va a acompañar la mayoría del resto de los años de vida que tenga. Lo que dice esto es muy importante y es que depende mucho del ambiente, del contexto. Lo más importante, pues el contexto donde vivimos y del tipo de alimentación que llevamos. Ya sabemos que no es la misma microbiota las que tenemos los colombianos que las que tiene, por ejemplo, un japonés, un francés, un español, porque la dieta es diferente. Y dependiendo de eso, va a tener cierto tipo de bacterias que metabolizan o fermentan más ciertos alimentos que otros. Y fuera de la parte nutricional, pues también el ambiente familiar. Digamos, si nuestra familia, tenemos un miembro de la familia que de pronto no tiene unos buenos hábitos de vida, de pronto cigarrillo, alcohol, falta de ejercicio. Microbiota diferente a otra persona que haga de pronto un poquito mejor las cosas en sus hábitos de vida. Pero como conviven juntos, van a compartir la microbiota. Entonces, por esto eso se trata también de que sea algo familiar. Que tanto papá, mamá, abuelos, hijos, todos vayamos enfocados hacia equilibrar esa microbiota. La forma más fácil de hacerla es mediante la alimentación. Bueno, ahora pasamos por las estadísticas. Sí, bueno, vamos a darle primero la palabra a uno de nuestros compañeros. Yo tengo una pregunta, doctor. Usted estaba mencionando que básicamente la microbiota, digamos que inicia a partir del canal uterino, cuando sale el bebé. Pero mi pregunta es, algunos estudios últimamente han reportado que la placenta se reporta como un low biomass ambiente. Pero algunos difieren, mejor dicho, los resultados difieren unos con otros, dependiendo de las contaminaciones y todo eso. ¿Opina usted que la placenta es estéril o desde ahí empieza, digamos, la formación de la microbiota propiamente? Muchísimas gracias por la pregunta. Lo que sabemos en cuanto a la... Hay dos sitios que consideramos estériles desde el punto de vista de infectología en el cuerpo, que son el sistema nervioso central y el líquido amniótico. Por el momento, si nosotros en algún momento encontramos bacterias en el líquido amniótico y en la placenta, consideramos que o hay infección y nos toca tratarla o hay contaminación de la muestra. ¿Listo? Entonces, por el momento, hay que mirar qué surge, que otros estudios con estas técnicas moleculares más avanzadas que van saliendo, nos pueden dar más información. Pero por el momento se considera estéril y solamente en el momento de romper fuente es que se empieza a tener contacto con las bacterias. Gracias. Buenas tardes. Está interesantísimo el conversatorio. Lamentablemente no me voy a poder quedar hasta el final, pero sí quiero agradecerles, felicitarlos y aprovecho para hacer otra pregunta, pues vinculada exactamente con lo que el doctor acaba de decir. Hay una tendencia grande en el mundo y en Colombia hacia el vegetarianismo y hacia el veganismo. Y hay un número considerable de personas que por malnutrición y obesidad y con indicaciones claras pasan por cirugías bariátricas, lo que obliga a que tengan que tener unas fietas diferentes y a su vez un tránsito intestinal distinto. Como juntando esas tres variables que no son infrecuentes en nuestro medio, ¿cómo impacta eso la microbiota y por ende la salud del ser humano que toma, opta por una de esas decisiones en la vida? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La pregunta pues está muy interesante. Respecto al veganismo y vegetarianismo, nosotros sabemos que la microbiota que normalmente consideramos equilibrada, el 80-90% de lo que ellas consumen en su nutrición son alimentos que tengan fibra, bien sea fibra soluble, fibra insoluble, pero en general fibra. Otros compuestos macronutrientes como las grasas, como las proteínas, bien sea de origen vegetal o animal, solamente hacen parte del 10 al 15% de lo que ellas consumen. Entonces, lo grande es consumir la fibra. Entonces, el vegetarianismo y el veganismo para la microbiota estaría perfecto. La va a nutrir, la va a mantener equilibrada y sobre todo va a mantener especies que en general consideramos más saludables. Respecto a la otra pregunta, lo del bypass gástrico, digamos que eso lo que nos haría es acelerar un poco más el tránsito intestinal. Ahí no se afecta mucho la calidad ni la cantidad de la microbiota porque, digamos, si nosotros empezamos a ver desde la boca hasta el ano, la distribución o porcentaje de microbiota, la que más tiene y más diversidad y más especies tiene es el colon. Más o menos pesa alrededor de dos kilos si la pudiéramos pesar todas esas bacterias que tenemos en el colon. Y no se va a afectar, digamos, en gran medida en esa cirugía del bypass gástrico. La segunda, en diversidad y en cantidad, es la de la boca. Entonces, tampoco. Normalmente el intestino delgado y el estómago se consideran que tienen ciertas especies de bacterias, pero son muy pocas y en general como que no tienen tanto impacto a menos que haya un desequilibrio como el sobrecrecimiento intestinal bacterial o algunas como el helicobacter pylori que cuando aumentan pues pueden ocasionar enfermedad. Entonces, digamos que eso no alteraría mucho y la parte de la alimentación del vegetarianismo-veganismo me parece que es una muy buena opción para alimentar esta microbiota. Sí, señor. Gracias. Gracias. Bueno, yo tengo que hacer la intervención al respecto de las dietas. Cuando nos vamos muy al extremo, por ejemplo, un vegano o por el otro lado, alguien absolutamente carnívoro, ¿sí? Vamos a tener un problema. Y es que la falta de variedad en la alimentación nos puede llevar a deficiencias nutricionales que ya son para el humano algo que no va a ser favorable, ¿sí? Si estamos de pronto en el lado de la parte muy de carnes, no vamos a recibir magnesio, insuficiencia, potasio, que están más que todo en las frutas y las verduras. Si nos vamos para el lado de la dieta muy estricta a nivel vegetal, pues nos va a hacer falta de pronto la vitamina B12. Y bueno, obviamente en cada una de las ramas podríamos hacer otro conversatorio al respecto solamente de tipos de dietas, pero sí lo importante es que haya una variedad y eso es lo que vamos como a tratar un poquitico más adelante también al respecto de cómo debería ser la alimentación lo mejor posible dentro de las... También valga la redundancia la posibilidad de cada uno poder adquirir unos mejores hábitos en la alimentación. Siguiendo un poquito con lo que teníamos programado para el tema, yo quería también comentar que la cantidad de personas que van a la asesoría de nutrición en la universidad mencionan tener unos niveles de estrés muy elevados, no dormir bien, no hacen ejercicio, la mayoría son muy sedentarios y pues hablando de los factores que influyen en la microbiota, pues estos tres son absolutamente importantes. De pronto ahorita podemos hablar de cómo es que son esos mecanismos, por qué el sedentarismo nos afecta, etcétera. Y también algo que yo veo muy frecuentemente es que la cantidad de frutas y verduras que comemos en la comunidad rosarista es supremamente baja. Y esto se extrapola a las estadísticas nacionales, incluso más allá de nuestro país. Teniendo toda la diversidad también de frutas, verduras y todo en el trópico, no consumimos la cantidad suficiente. La idea sería que todos consumiéramos ojalá cinco porciones diarias. Esto no nos hace veganos, esto no nos hace vegetarianos. Entonces la alimentación normal nos invita a que aumentemos la cantidad de fibra diariamente y esto sería en esas proporciones idealmente. Algo que me gustaría destacar de las dietas veganas y vegetarianas es que algo también importante tener en cuenta es que no es solo importante comer proteína porque es bien sabido que las proteínas también se pueden encontrar en alimentos vegetales, sino que las proteínas están compuestas de aminoácidos y uno necesita de todos los aminoácidos, los aminoácidos esenciales que son los que el cuerpo no produce por sí mismos para poder existir. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Es bueno comer carnes porque las carnes tienen un aminograma muy completo. Hay algunas verduras como las legumbres que aunque tengan proteína no tienen un aminograma completo y tienen que ser complementado. Y lo que hablamos también de la vitamina B12 es importante tenerlo en cuenta. Y sobre lo del estrés, sí, yo fui a consulta principalmente por el estrés que producen cosas como las dietas, que es algo muy común a día de hoy. Preocuparse mucho que si dieta cetogénica, que si dieta vegana, vegetariana, dieta baja en carbohidratos, alta en carbohidratos, baja en proteína, alta en proteína. Y lo que aprendí fue que, bueno, primero dormir bien, dormir bien hace que uno pueda pensar mejor y si uno piensa mejor se estresa menos. Es entendible que digamos uno puede dormir bien a veces por cuestiones académicas de la universidad, pero darse un buen descanso de vez en cuando no es mala idea. Y más si uno puede bajar el estrés dejando de pensar tanto en dietas y en cosas de cómo puedo hacer todo al 100%. Tratar de hacer lo esencial, lo que hablábamos, comer cinco porciones entre frutas y verduras, comer todo, que si proteínas, carnes, etcétera. No restringirse en los alimentos y eso, descansar bien para regular los niveles de estrés y así poder pensar mejor. Y claro, si uno está descansado también puede hacer ejercicio y evitar el sedentarismo, que eso también aumenta mucho el estrés. Entonces, creo que es algo importante tener en cuenta. Listo. Entonces, ¿tienes una pregunta? Reuniendo un poco lo que han venido mencionando, me parece importante la combinación de esos factores de ejercicio y dieta. En los últimos años se han descrito, a través de distintos estudios, la relación que hay de la microbiota con el cerebro y la conexión de las distintas vías por las cuales se interconecta este eje, como usted mencionaba, doctor. Y quisiera saber hasta qué punto los efectos del ejercicio como tal, en combinación con la dieta, generan o no un efecto protector o de predisposición a enfermedades neurodegenerativas o trastornos neuropsiquiátricos como la depresión o la ansiedad. También es una pregunta muy profunda y me parece que es pertinente. El eje que primero se descubrió y el que más, digamos, se ha estudiado es el eje intestino-cerebro. El eje es importante porque hay una comunicación directa a través del nervio vago entre los dos y es una comunicación bidireccional. Y seguramente todas las personas que nos están escuchando han sentido eso. Cuando uno está estresado porque tiene un examen, tiene problemas de pareja, problemas de dinero, alguna deuda, alguna cosa así, ese estrés se traduce y se siente en el intestino. Entonces ahí empezamos a sentir algo de distensión, inflamación, posiblemente diarreas, cosas así. Y viceversa, en el momento en que alguien tiene alguna infección intestinal, se siente mal porque no tiene buena tolerancia o alergia a algunos alimentos, ese también lo va a sentir el cerebro. Entonces sí es importantísimo y no hay duda de que hay una conexión entre los dos. Ahora, ¿la microbiota cómo ayuda a esto? La microbiota en general produce algunos neurotransmisores dentro del intestino, se producen serotonina, gaba, histamina, se produce. Mucho de eso tal vez no pasa a la circulación sistémica, pero en general sí modula todo lo que pasa en la parte neuronal intestinal. Entonces si mantenemos esos neurotransmisores en un buen nivel, con una buena producción, el intestino va a estar calmado, va a estar tranquilo. Por eso se denomina, entre comillas, muchas veces el segundo cerebro. Ahora, en cuanto a las enfermedades neurológicas, sí que hay una asociación, no sabemos si son causalidad o son solamente asociación en el momento, de que personas que tienen enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, son las que más se han estudiado, se detectan 10 a 20 años antes que su microbiota está alterada. ¿Listo? Y eso empieza, y eso digamos que es constante en todos los estudios. No sabemos exactamente cuál es la microbiota sana como tal. Sí sabemos más o menos cuáles son las especies más comunes, pero tenemos más claridad en cuáles son las que se aumentan en cierto tipo de enfermedades. Entonces sí es un target, un blanco, para prevenir y para tratar esas enfermedades neurológicas manejar la parte de la microbiota, que se maneja 90% de esa alimentación en la microbiota. Esa parte del ejercicio obviamente también tiene mucho que ver, porque hace parte como de todos los pilares de la salud que deberíamos tener, porque el ejercicio ayuda a disminuir el estrés, ayuda a que una persona duerma bien, a que su parte metabólica sea mejor controlada, disminuye los picos de insulina y de glicemia cuando se comen ciertos alimentos. Entonces sí están conectadas y sí tenemos que estar pendientes de esa asociación y se debe consultar. Es importante hacer las preguntas con el médico porque es una parte importantísima para tratar. En una conclusión de lo que podemos sacar de esto que se ha hablado es que hay una relación muy cercana entre la microbiota y el sistema inmunológico de los organismos. Entonces se puede explicar, digamos, lo de la barrera intestinal, de cómo sea esa simbiosis, ese mutualismo, porque básicamente nosotros somos el ecosistema de esos microorganismos que se encuentran ahí y lo que nosotros hacemos es importante para ellos y lo que ellos hacen es importante para nosotros. Entonces, ¿cómo se da ese intercambio? Entonces, después de que se empieza a formar la microbiota de la manera que les estaba explicando, más o menos en los primeros seis años de vida, el sistema de defensa está entrenado por esas bacterias intestinales. Ellas dan la información al sistema de defensa para que empiece a reconocer antígenos, es decir, sustancias de las bacterias y que el organismo las tolere, es decir, que tolere que esas bacterias estén ahí en el intestino y que no nos están ocasionando daño. Cuando eso se altera, es decir, cuando las personas, por cuestiones de que no pudieron tener un parto vaginal por cualquier causa o lactancia materna o su alimentación fue deficiente, cambian esas bacterias y empiezan a presentar antígenos diferentes que ocasionan inflamación. Por eso es que las personas, se habla de que la microbiota tiene mucho que ver en una cosa que se llama la marcha atópica, es decir, niños que empiezan a presentar rinitis, sinusitis, asma, dermatitis atópica, se ve muy asociado a esos cambios en la microbiota y de adultos van a sufrir más de enfermedades autoinmunes. Lo que tú decías de la barrera intestinal, es esa línea que tenemos el intestino que evita que las bacterias intestinales manden sustancias como toxinas, componentes de su pared, ADN, o ellas mismas se trasladen a la sangre mediante la protección de la barrera intestinal que cuenta de una capa mucosa que es como la parte más importante y ahí en esa capa hay bastantes receptores y sustancias que mantienen como en control eso. Eso es lo que se llama ahora la permeabilidad intestinal que muchas enfermedades tienen y vienen asociadas, que es que esa capa de mocos empieza como a destruir, destruir por el número de bacterias que están cambiando, se empiezan a consumir ese moco y empiezan a hacerle huequitos literalmente microscópicos al intestino y empiezan a ocasionar algo que se llama la inflamación crónica de bajo nivel, es decir, constantemente, pero en niveles muy bajitos, empiezan a mandar toxinas a la sangre y empiezan a circular y a circular y eso hace que muchas enfermedades muchas veces no se puedan controlar, sobre todo las enfermedades autoinmunes que tú mencionas, el lupus, la artritis, las espondiloartropatías, todas las enfermedades vienen con algo de permeabilidad intestinal y si no regulamos eso es más difícil lograr control de las enfermedades, de los síntomas y cada vez vamos a ir subiendo y subiendo en escala de medicamentos más potentes, quimioterapias, inmunoterapias, mientras que se puede solucionar gran parte con unos niveles más básicos de atención. Las preguntas, listo, entonces, una pregunta que se hace acá por el perfil de Instagram de la decanatura es, ¿el organismo nos avisa que nuestra microbiota no se encuentra bien? Sí, señor, totalmente. Para sentir que la microbiota está bien, simplemente hay que sentarse un momento y empezar a analizar qué es lo que estamos pasando en este momento a nivel físico. Si uno siente demasiados problemas al alimentarse, tiene temor de ir a un restaurante nuevo porque cree que le va a ir mal, a donde llega tiene que estar pendiente de donde hay un baño porque cree que pronto lo vaya a necesitar, le da miedo probar cosas nuevas, los alimentos fermentados, los probióticos porque siente que le va a ir mal. Todo eso son mensajes de la microbiota que nos está mandando desde el intestino diciéndonos que hay algo que está mal. Si sufres de infecciones frecuentes, si sufres de alergias frecuentes, si sufres de estrés, de insomnio, si sufres de pérdida de memoria, todas esas son señales que la microbiota, obviamente hay muchos factores asociados, pero también la microbiota manda esas señales. Entonces, sí, la microbiota manda señales a tu organismo de si está bien o no está bien. Y hay maneras de, con cuestionarios, interrogatorios, mirar en qué lado o en qué parte del eje estamos fallando, del eje intestino-cerebro, con la parte metabólica, con la parte inmune, pero sí te manda mensajes. Muchas gracias por responder la pregunta. Bueno, yo quisiera también aprovechar para mencionar que cuando realmente estamos tan preocupados por ese tipo de situaciones que son también reales, yo no quiero ir a la universidad porque tengo estas molestias digestivas tan incómodas, esa preocupación también hace que haya vasoconstricción y no se alimenten bien esas bacterias. Ese epitelio intestinal va a estar menos alimentado también por nuestra circulación, va a haber de pronto esa falla en su altura y en su funcionalidad, y como que una cosa lleva a la otra. Entonces la idea es que de verdad con cosas muy simples podamos ir ayudando a que nuestro estilo de vida y nuestra relación con nuestra alimentación también sea lo mejor posible. Aprovechando, digamos que ya entramos como en el tema de las enfermedades, quisiera también mencionar que muchas de las personas que yo veo refieren y manifiestan como que hay veces momentos que me dicen yo todo lo que como me hace daño. Ya cualquier cosa, antes era tal cosa, antes era la otra, y hay mucho estreñimiento, que más hay, digamos de las cosas que más veo, bueno, creo que ya les había mencionado más del estilo de vida, pero hay también, por ejemplo, muchos problemas con la relación con la alimentación, trastornos de comportamiento alimentario, que si habíamos hablado un poquito de la parte psiquiátrica, digamos, y la relación, la psiquiatría nutricional, que ahora también está como muy surgiendo, tiene algo que ver, que no tenemos todas las respuestas y pues la idea también es como que vayamos sensibilizándonos, pero no tenemos un solo camino para llegar a hacer lo mejor. Listo, entonces, una conclusión que podría hacer de todo esto es que las enfermedades son bidireccionales, ¿no? Son afectadas nosotros a nuestra microbiota y nuestra microbiota a nosotros, entonces por eso hay que cuidar, digamos, nuestra alimentación. También se podría incluir acá las ayudas ergogénicas o incluso farmacológicas, como proteínas en polvo, la cafeína en exceso, que hay mucha gente que también toma cafeína en exceso, algunos suplementos como la carnitina, etcétera, y por los esteroides que ya son ayudas químicas, porque lo que yo tengo entendido es que eso puede afectar, digamos, las proteínas, la cafeína, etcétera, afectar el pH de nuestro intestino y por ende matar algunas bacterias, es decir, que otras prolifieren mucho más. Y los esteroides se meten con la parte hormonal, entonces puede aumentar niveles de cortisol o disminuirlos, o glucagón, etcétera, y eso puede hacer que se produzca una muerte masiva de microorganismos. Entonces, ¿cómo también puede funcionar esto a nivel de todo el organismo? Bueno, tenemos una pregunta acá que dice, ¿un desbalance en la microbiota puede causar el síndrome de colon irritable? Creo que ya lo hemos desarrollado un poquito, pero no sé si de pronto podríamos explicarnos un poco más cuándo hay ese sobrecrecimiento bacteriano y, bueno, ampliar un poquito. Claro que sí. El síndrome de intestino irritable es un conjunto de síntomas asociados, digamos, a una localización que es el intestino. En general lo consideramos o lo abordamos con un problema de hipersensibilidad visceral. El intestino se vuelve demasiado sensible y empieza a producir los síntomas que comúnmente se asocian a aumento del número de posiciones, a diarreas, se asocian a mayor cantidad de gases y otros síntomas que afectan mucho la calidad de vida. Sin duda, la microbiota tiene mucho que ver. Depende mucho también de la dieta y el consumo de fibra de cada persona. Recordemos que más o menos lo que se requiere al día son 30 gramos de fibra. Es muy sencillo conseguirlo. Lo que pasa es que nos toca investigar, buscar las formas y asesorarnos. Y si modificamos la microbiota, seguramente y sin duda se va a mejorar esa parte del síndrome intestino irritable porque lo consideramos dentro del punto de vista de infectología un problema del eje intestino-cerebro. Porque las personas con síndrome intestino irritable también tendrán problemas incluso emocionales, de mal dormir, de la resolución de problemas, de la parte de memoria. Entonces, si lo abordamos de esa manera y empezamos a equilibrar, bien sea con prebióticos, probióticos, posbióticos o sustancias naturales, nótese que no menciono aquí antibióticos porque eso no es la solución en casi ninguno de los casos, podemos mejorar los síntomas de intestino irritable. Vale, gracias. Hay otra pregunta que habla de cómo se puede fortalecer la microbiota vaginal. Bueno, entonces, digamos que la microbiota de la zona vaginal es muy diferente al resto de las del cuerpo. Recordemos que en la parte intestinal, desde el ano hasta la boca, lo que queremos es diversidad. Usualmente lo comparamos como que en el intestino necesitamos que hubieran muchas especies especialistas en fermentar diferentes alimentos y producir diferentes sustancias. Como un hospital, cuando uno va a un hospital, uno quiere que haya el pediatra, el geriatra, el cardiólogo, el cirujano, el neurocirujano, para que te atienda cada una de las cosas de la salud que te afecta. Eso queremos en el intestino. Ahora, en la parte de la zona genital femenina, sobre todo, no queremos diversidad. Hay unas bacterias que son las que más están presentes en esa zona que se llaman los lactobacilos. Esas bacterias están presentes ahí para producir un pH sano, producir defensas contra otras bacterias que se puedan presentar en esa zona, ayudar incluso a la lubricación, y se van perdiendo por diferentes factores que en general son comunes a todos. Entonces, a medida que vamos envejeciendo va cambiando, según la dieta, según si se usan duchas vaginales, si se usan ciertos perfumes en esa zona, se usan o no protectores en los momentos de la menstruación, se usen o no hormonas, se usen o no anticonceptivos, y en general como alcohol, falta de ejercicio, o el consumo de tabaco las altera. Estas bacterias entonces empiezan a morir en esa zona y permiten que haya sobrecrecimiento o traslocación desde la zona del intestino, mecánicamente se trasladan hacia la zona genital a producir infecciones. Las más comunes son las vaginosis o las vaginitis. La cándida es una de las más comunes que tratamos en la consulta y es precisamente porque se pierde ese equilibrio de la microbiota de la zona. Y hay técnicas que se pueden usar para no tener todo el tiempo que usar antibióticos, antibióticos y mejorar esta situación. Hablando del uso de antibióticos, ¿cómo los antibióticos pueden afectar la microbiota? Porque es un antibiótico, ¿no? Mata bacterias. Entonces, eso también debería afectar a nuestro organismo. Entonces, ¿cómo lo hace y por qué el uso de antibióticos, más que de una manera excesiva, es tan perjudicial? Entonces, los antibióticos muchas veces son necesarios en situaciones en las que puede haber amenaza de la vida. Entonces, tenemos una neumonía, una apendicitis, una gastroenteritis, bueno, cualquier, una endocarditis, infecciones graves, necesitan antibióticos. Ahí no hay duda. Es importante, pues, lo más claro es salvar la vida de la persona y se dan los antibióticos. Los antibióticos lo que pasa es que no solamente matan esa bacteria que nosotros queremos eliminar para ayudar al paciente, sino que mata en general todas las especies. También dependiendo del tipo de antibiótico, mata cierto tipo de bacterias. Hay algunos que son más amplios en matar las bacterias del cuerpo y otros que son más restringidos. Por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, son medicamentos que matan en gran cantidad las bacterias y hay otro que no los hacen tanto. Pero de las causas más frecuentes de disbiosis y lo que deberíamos nosotros tener en cuenta siempre que una persona sale de un consumo de antibióticos, esté o no hospitalizada, es devolverle ese equilibrio a la microbiota porque la perdió. Nomás con una o dos dosis de antibiótico ya se murieron esas bacterias y el paciente ya va a tener cambio en su microbiota. No hay que pasar de una vez a formular probióticos o recomendar probióticos. Esa no es la solución. Inmediatamente se termina el antibiótico. Lo más importante es reintroducir nuevamente la fibra, iniciar prebióticos y ya más adelante miramos el probiótico. El probiótico no es la primera línea después de recibir antibiótico. Doctor, aprovechando que usted acaba de mencionar los pre y los probióticos, digamos como que teniendo en cuenta la cantidad de bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal, sabiendo que a nivel de ayuno terminal tenemos 10 a la 7 por milímetro de bacterias y los prebióticos han funcionado muy bien. Digamos que la mayoría de estudios se relacionan con ensayos en laboratorio con ratones, en un ambiente estéril y todo eso. Digamos que en la práctica clínica, digámoslo así, teniendo en cuenta que los seres humanos estamos como predispuestos a tantos tipos de factores que la dieta, genéticos, etcétera, etcétera. Realmente, teniendo en cuenta las dosis de probióticos y probióticos, ¿qué tanto aportan realmente para el buen funcionamiento del cuerpo? Está muy bien la pregunta porque se ha vuelto a veces un poco una práctica rutinaria en la consulta. Entonces, formular el probiótico, cualquier tipo de probiótico para cualquier situación. Ya tenemos bastante evidencia y estudios en humanos de beneficios de la suplementación con probióticos para mejorar ciertas enfermedades. Hay evidencia en enfermedades autoinmunes, neurológicas, en enfermedades de la piel, en enfermedades, las mismas enfermedades infecciosas algunas y sobre todo en las enfermedades del intestino, la mayoría. El intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la enfermedad celíaca también. Entonces, lo que se debería entender de eso es que el probiótico debería entenderse como el antibiótico. Ustedes saben que para ciertas bacterias o infecciones se formula un antibiótico. El probiótico también tiene, muchos tienen estudios específicos para ciertas infecciones o para ciertas condiciones. Entonces, hay un probiótico que funciona mejor en infecciones urinarias recurrentes, otro que funciona mejor en infecciones vulvovaginales recurrentes, en herpesoste recurrente, en infecciones de estos tipos y todo debería estar dentro de un plan de restablecimiento de la microbiota intestinal. Lo primero es no dar probióticos si tu dieta está mal, porque estamos, digamos, haciendo una cosa de pronto no tan coherente porque tú estás dando probióticos, los consumes llegan a tu intestino y en el intestino no encuentran con qué trabajar. No hay los nutrientes, la fibra, los polifenoles, todo lo que ellos usan para generar las sustancias que finalmente queremos. Entonces, si tú das probióticos a alguien que consume mucho ultraprocesado, alcohol, no hace ejercicio, no está durmiendo bien, el probiótico se pierde, pasa derecho, se elimina por las heces y no ocasionamos ningún beneficio. Entonces, todo tiene que ir como en una secuencia. Primero, la valoración nutricional para mirar cómo está tu consumo de fibra, tus macronutrientes, todo lo demás. Después miramos el prebiótico. Después miramos si necesitamos alguna sustancia antiviral, antibiótica, antiparasitaria o de origen natural. Y después el probiótico y después el postbiótico. ¿Listo? Doctor, ahorita usted mencionaba justamente la relación que hay con la apendicitis en general. La pregunta es, conociendo ahora que la población de la microbiota colónica es de las más abundantes y el apéndice también como que se ha venido incluyendo, ahí se ha salido un poquito también de la teoría de órgano vestigial y demás y se le ha dado ya una función. ¿Qué tanto impacto tiene, por ejemplo, las apendicectomías tempranas? Conociendo pues que en edades tempranas es cuando tenemos esa oportunidad de población en el contacto que tenemos con el medio ambiente y con nuestras relaciones con la comida y demás en comparación con un adulto que ya realmente no se da a una población tan activa, una distribución de esta microbiota tan diversa como si lo tiene, por ejemplo, un niño. Entonces, ¿cuáles son los impactos de las apendicectomías tempranas versus en edad adulta en esta población o este microbioma como tal? Gracias. Recordemos que el sistema inmune más o menos entre un 70% a 80% está funcionando en todos esos metros del tracto gastrointestinal que tenemos. Ahí se producen las inmunoglobulinas, ahí se mantiene mucha parte de ese entrenamiento del intestino que tú mencionas. De acuerdo que el apéndice ya se considera cada vez una parte del intestino que tiene mucho que ver también con el desarrollo de las defensas y el sistema inmunológico. Más digamos que el problema de quitar esa porción del intestino en un momento de cirugía es lo que viene asociado a esa cirugía. Entonces, si un niño, por ejemplo, como tú dices, tuvieron que hacerle una cirugía a un apéndice, puede tener apendicitis y tocaba quitarlo. La situación de recibir los antibióticos perioperatorios, la situación de estar en una sala de cirugía, la situación de estar hospitalizado, así sea un día. Se sabe que la microbiota de una persona en un hospital cambia después más o menos de dos o tres días de estar hospitalizado y eso no se demora en resolverse, sino de pronto tres, seis meses o hasta un año después. Entonces, es más lo asociado alrededor que nosotros deberíamos manejar, que digamos quitar esa porción de pronto de intestino cuando tenemos el resto del intestino y sistema de defensa funcionando normal. Entonces, esa es como deberíamos mirar. Bueno, quisiera agregar algo y es que normalmente todos queremos los cambios rápido, ¿sí? Y realmente esa reintroducción o esa recuperación de la microbiota después de una hospitalización es despacito, es progresiva. Asimismo, cuando no hemos estado hospitalizados, pero tenemos síntomas digestivos, por ejemplo, queremos quitar todos los alimentos que nos hacen daño y eso, como les decía antes, pues también afecta esa variedad de nutrientes y de lo que realmente va a llegar a alimentar esa población microbiota que realmente sea buena, ¿sí? Y pues la invitación es a que de verdad seamos conscientes de que es paso a paso, que no todo está dicho. Realmente llevamos como 10 años nomás con estos estudios del microbioma, ¿cierto? Y pues todavía hay mucho que investigar. Muchas de las cosas se han hecho en humanos, pero la mayoría han sido en otras especies y pues la idea es poder seguir avanzando. Y bueno, también como el doctor Quintero nos había dicho esta mañana, están investigando muchas cosas aquí en la universidad al respecto de la microbiota y cómo nos puede ayudar. Entonces, bueno, pues continuemos con estas estrategias que podemos implementar para poder cuidar esta microbiota lo mejor posible, sobre todo, creo yo, no dañarla. Yo creo que una parte importante para el cuidado de la microbiota es el ejercicio, ¿no? Pero es también no obsesionarse con el ejercicio, porque el ejercicio puede ayudar al flujo de sangre y ayuda también a que se puedan alimentar las bacterias que se encuentran en nuestro organismo. Pero si uno se obsesiona con eso, que eso también va muy de la mano con la obsesión por la alimentación y la obsesión por los cánones de belleza en la sociedad, puede afectar a la microbiota por el alto elevado de estrés que se puede someter un individuo a eso. Pues en cuanto a la parte del ejercicio y la microbiota, se ha visto que las personas que hacen un ejercicio extenso, extenuante, es decir, las personas que corren la maratón de 20 kilómetros, 30 kilómetros, las personas que hacen halterofilia, todo este tipo de cosas en exceso, la microbiota cambia. La microbiota normalmente nos ayuda a soportar bien el ejercicio. Hay ciertas bacterias como la kermansia, la veilonela, son bacterias que nos ayudan a metabolizar mejor el ácido láctivo que se produce en el ejercicio, a mantener mejor la parte metabólica y de glucosa para soportar un ejercicio. Pero cuando se va uno al extremo, como tú dices, la microbiota cambia y se exageran un tipo de bacterias que dañan la mucosa intestinal y pueden hacer que haya y se dañe la barrera intestinal. Entonces, como todo, y el mensaje creo que ya también lo había hecho Adriana, es el equilibrio de todas las cosas y la diversidad. Gracias. Entonces yo quisiera como recomendar que todos debemos hacer algo de actividad física y tener cierta condición, ¿sí? O sea, ese acondicionamiento físico, y poder de alguna manera conocer un poquito también cómo es ese consumo de oxígeno máximo para que realmente no sea solamente caminar, ¿sí? Sino que sea algo que nos implique un poquito más de actividad, algo rutinario que sea todos los días, al menos media hora, sería como la invitación. Incluso podré de pronto tener algunas personas que no lo recomiendan igual, pero así sea fraccionado, 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos cuando no tenemos tanto tiempo porque estamos en exámenes. Fíjense que ahora esta época que es ya de final de semestre, todo se va a unir. No van a dormir, van a manejar el estrés pésimo. Cuando estamos estresados y con poco tiempo y sin dormir tampoco comemos muy bien, nuestra selección de alimentos cambia por el tiempo también. Y pues la idea es que podamos, aunque sea tratar de que no se desbarajuste todo, en este momento, porque después recuperarlo es un poco más difícil. Listo. Algo importante a tener en cuenta también con lo que estamos hablando del estrés y el sueño, como ahorita ya estamos a final de semestre y todo se está juntando. Otra cosa importante es la alimentación. Entonces sería como lo que estamos hablando de no obsesionarse con los canones de belleza, de que si estoy flaco, estoy gordo, estoy... Sino tratar de alimentarse bien y no tratar de evadir ciertos alimentos, como no sé, grasas, carne, lácteos, huevos, no sé, he visto gente que intenta evadir huevos o pescado, sino que tratar de evitar son las cosas que objetivamente son malas, que no significa evitarlas siempre, sino que no tratar de comerlas de forma recurrente. Ultraprocesados, empaquetados, enlatados de estos que no son de atún normal, sino enlatados que tienen un montón de grasas o de azúcares añadidos, sales, que también es importante no estar dándole tanta sal al cuerpo porque puede dañar un poco los riñones. Entonces, no sé si quisieras hablar algo de eso. Bueno, básicamente es, creo que el principal de los mensajes en la parte de alimentación hoy y es el exceso de azúcar que nos vamos a ese exceso muy fácilmente porque nos invaden los alimentos ricos en azúcar, pues no es la recomendación más favorable. Realmente los carbohidratos son súper importantes para la microbiota, sin embargo, la idea es que haya carbohidratos como las fibras, tanto solubles como insolubles, sobre todo la soluble es la que más va a alimentar esta microbiota, pero el camino para esto es volvernos hacia las frutas y las verduras que son las principales fuentes de estas fibras. También, como les había mencionado al inicio, la idea son cinco porciones diarias de frutas y verduras. Ojalá también recuperemos porque en algunas, en alguna medida se ha perdido un poco el consumo de los granos como las lentejas, las fríjoles, los garbanzos. A veces la dificultad para prepararlos es inevitable, requieren algo de infraestructura y de tiempo, pero si ojalá fueran dos o tres veces a la semana, esto hace al mismo tiempo equilibrar la alimentación en nutrientes, porque si bien no se necesita una cantidad enorme de proteína para nutrir la microbiota, nosotros tampoco la necesitamos. Entonces, los excesos en carnes tampoco son recomendables independientemente de ese objetivo que tengamos de pronto de aumentar la masa muscular, es casi siempre más el aporte de carbohidratos el que nos hace que usemos mejor estas proteínas que estamos consumiendo y los alimentos ultraprocesados que también como son, surgieron para aliviarnos la vida en términos de tiempo, pero hoy después de varias décadas nos estamos dando cuenta que nos están dando como el coletazo, el efecto boomerang, que la idea es que nos vayamos despegando un poquito cada vez de esos alimentos que sean más bien la excepción y no la regla en el consumo de cada día nuestro y surge un concepto también que puede ayudar a que la microbiota esté un poco más feliz y son los alimentos fermentados. Lo que pasa es que esto siempre lo hemos consumido como humanidad, pero poco a poco también se nos ha olvidado que eso existe, entonces no sé si le pueden dar clic allí a la pantalla, porfa, para que pase la imagen. Yo les traje un poquito estos ejemplos donde hay alimentos fermentados pues que no conocemos mucho, por ejemplo, hay una preparación que se llama chucrut que es poner como en agua, en sal, perdón, el repollo y ahí él va sacando su propio jugo, digamos, y esto se deja fermentando. Esto es un plato típico en algunos otros países, pero puede ser chucrut o puede ser, no son alimentos como preparaciones muy conocidas. El kefir, por ejemplo, es como una siembra que le hacemos a la leche y ella va transformándose y va teniendo un aporte de microorganismos que podría en un momento dado ser bueno para nuestra alimentación. Otro ejemplo es kombucha, esto es una preparación que se utiliza en el oriente lejano o es una especie de té donde nosotros hacemos una siembra también con algo que se llama un scooby que es como un disco de microorganismos, ¿sí? Que sembramos en este té y también le podemos poner algún saborizante pronto después de algunos días de fermentación, una fruta para que tome como ese perfume o ese sabor a este nuevo alimento y pues digamos que parte de este proceso es una invitación a que hagamos como un coqueteo con este tipo de alimentos porque no es fácil consumir algo fermentado nuestra misma digamos sentido de defensa hace que las cosas que no tengan un sabor muy agradable las vamos a rechazar porque eso nos defendió cuando éramos apenas una especie en progresión de envenenarnos y de no haber sobrevivido pero realmente sí hay opciones aquí hay otra por ejemplo el kimchi es como una especie de verduras fermentadas que se pueden utilizar como combinación en un plato y la otra ah el pan de masa madre creo si ustedes que alcanzan a ver aquí me brilla el pan de masa madre es una masa común y corriente de pan lo que pasa es que se siembra también con levaduras que nos van a ayudar a que haya productos fermentados dentro de esa masa que van a ser mucho mayor como más fácil de alimentar y de ser utilizados por esa microbiota entonces pues como que la invitación es subamos esa cantidad de frutas y verduras variemos la alimentación lo más posible que sea lo más natural posible también y empezar un poquito a incluir productos fermentados obviamente lo que más conocemos son yogur cumis que cuando ya están pasteurizados no es lo mismo entonces la idea es que si fueran también como más caseros sería ideal tenemos una pregunta allí gracias doctora por ejemplo en relación con la dieta las personas que hacen ayuno intermitente cómo impacta esto sobre la microbiota sabiendo que se activan distintas rutas metabólicas adicionales a la glucólisis que pues con la que funcionamos el día a día y en los periodos en los que se maneja porque tengo entendido que hay desde 8 horas hasta 24 horas 16 horas entonces qué tan beneficioso o dañino perjudiciales en nuestra microbiota este tipo de dieta o de estilo de vida bueno realmente yo considero que no hay una respuesta única para esto porque he escuchado y leído cosas que nos dicen por ejemplo que el ayuno no le hace bien a las bacterias en otro sentido que sí y dependiendo de hacia qué objetivo es el que vamos a trabajar pero digamos que quisiera y bueno no sé si el doctor me puede ayudar ahorita en esta pregunta pero sí quisiera dejar como algo importante y es que yo veo que no para todo el mundo está hecho el ayuno intermitente ahí me voy un poquito fuera del tema de la microbiota pero mucha gente que lo empieza a realizar empieza a tener más avidez por alimentos ricos en carbohidratos simples en azúcar empieza a hacer atracones o sobre ingestas y daña la relación con la alimentación solamente porque está de moda porque pareciera que tuviera muchos beneficios y es verdad pero muchas veces por ejemplo si yo hablo del beneficio en la diabetes yo le pregunto a los estudiantes ¿tú eres diabético? tipo 2 que es para donde decimos que sí no ok en algunas por ejemplo disciplinas deportivas de alto rendimiento está indicado y sirve para que el organismo sea digamos más maleable al esfuerzo físico que está teniendo pero cuando estoy con una persona que incluso es al revés sedentaria como que no sería como muy muy correcto entonces considero que también se ve mucho en términos de ayuno intermitente que cuando es el periodo de comer comen cualquier cosa no cuidan la alimentación en ese periodo de consumo de alimentos y ahí es donde no es favorable sí yo estoy de acuerdo en que es una estrategia que es válida que ha mostrado digamos beneficios en muchas situaciones ese digamos que tiene que ser guía por una persona que sepa el tema para que te guíe en el momento de cómo romper el ayuno cómo empezarlo y durante cómo funciona ahí parece que el intestino y las bacterias funcionan como un todo ¿cierto? el beneficio del ayuno intermitente que se ha demostrado es que si tú permites a tu intestino reposar ciertas horas empezando sobre todo el beneficio se ve desde las 12 horas las bacterias también van a descansar ¿listo? ellas todo el tiempo las bacterias la microbiota sana te está produciendo enzimas sustancias para que tu cuerpo funcione bien tu estado de ánimo tu músculo tu hígado todo y darle ese periodo de descanso ahí al intestino tiene ciertos beneficios sobre todo después de que se alcanzan 16 o 18 horas empieza ese fenómeno de la autofagia que es lo que queremos en el ayuno intermitente y es decir que se empiecen a usar los mecanismos de reparación del cuerpo que uno mismo tiene pero que al estar comiendo cada 6 horas 4 horas gente que consume 5 o 6 veces al día alimentos no permite que haya ese descanso en el intestino cuando eso se permite entonces la autofagia empieza a recoger todas esas proteínas que están mal formadas o están muy viejitas todo ese tejido muscular óseo que está dañado y que ya está envejecido lo empieza a recoger lo empieza a reciclar y empieza a repararse el cuerpo y se ha visto la tendencia esa que las bacterias lo que es la relación de bacterioides y firmicutes que es una relación que se asocia mucho a la obesidad si tú tienes más firmicutes tiendes a ser un poquito más obeso se mejora con el ayuno intermitente todavía como dice la doctora pues falta mucha evidencia respecto a eso pero es la tendencia hacia allá una cosa que me gustaría agregar al tema del ayuno intermitente es que la mayoría de cosas que se basan en el ayuno intermitente si no estoy mal es de un estudio de David Lane que es un profesor creo que de Oxford si mal no recuerdo hay que tener cuidado con ese tipo de estudios también porque David Lane ha tenido prácticas que no son muy éticas a la hora de hacer estudios y los estudios se hacen principalmente en levaduras entonces hay que tener en cuenta eso y que cada persona es un mundo entonces puede que hay gente que sí le sirva el ayuno intermitente y puede gente que no le sirva el ayuno intermitente y como ahorita estamos hablando de salud mental y eso también afecta mucho en la salud mental lo que hablaba aquí Ángela la nutróloga que pueden darse atracones yo practiqué el ayuno intermitente durante un tiempo y para mí como caso personal no me sirve a mí me sirve más tener mis comidas normales porque hay eso se empieza a afectar tanto la salud mental que uno cuando come cuando es momento de romper el ayuno uno no piensa en tengo que comer frutas verduras arrocito uno come lo que sea porque el cuerpo le está pidiendo calorías y también hay como una hiperficación por los alimentos azucarados entonces cuando en consulta empecé a romper ese tipo de hábitos de preocuparme mucho por la alimentación y quererlo hacer todo perfecto me di cuenta después que hacía cosas que no eran yo por así decirlo seguía páginas de comida de cosas que preparaban cosas así extremadamente monstruosas llenas de grasas y de azúcares y yo decía como eso porque lo estaba siguiendo entonces me daba cuenta que era que mi cuerpo quería por lo menos ver la comida entonces hay que tener también cuidado con eso y eso también yo creo que va mucho con la parte de suplementos que hay gente que bueno que se fija en las calorías entonces hace ayuno intermitente y si en una comida necesita meter mil calorías y en la otra dos mil mil quinientas van y meten proteína en polvo y un montón de suplementos de forma excesiva que al largo plazo lo que va a hacer es dañar mucho la microbiota porque hay que tener en cuenta que las proteínas las que no se usan los aminoácidos se guardan en el hígado y me podrán corregir si estoy mal se convierten luego en carbohidratos y eso puede seguir una teoría metabólica que es también transformación en grasas entonces no se hizo nada entonces no sé si quisieran algunos de los dos complementar algo al respecto bueno no digamos que que es importante que no haya excesos es como el como para cerrar yo quisiera de pronto como que cada uno diera una conclusión de lo que de lo que trabajamos hoy ahí me falta una pregunta del del Zoom ¿cómo se maneja la microbiota para los niños que tienen principios de asma? bueno como les mencionaba entonces todo tiene que ver digamos desde los antecedentes desde el momento mismo del parto porque si hay bacterias las que más se asocian a este tipo de enfermedades son por ejemplo la Escherichia coli o la Klebsiella que son enterobacterias estas enterobacterias se aumentan mucho por el consumo de carbohidratos simples los azúcares de los procesados o que se encuentran muy fácilmente disponibles en los supermercados estas bacterias aumentan y hacen que el cuerpo empiece a reconocer de manera errónea las propias bacterias del cuerpo y asimismo van y atacan componentes del cuerpo en cuanto a la parte del asma estas bacterias también se han visto que se aumentan y en este caso particular pues es muy bueno estar en contacto con un médico pediatra que sepa el tema pues porque también la parte de cómo se maneja el adulto y los niños pues también difiere mucho pero en general el enfoque debería ir hacia el restablecimiento de la microbiota del niño lo más importante es la parte de la alimentación hay alimentos que son más alérgicos son más inflamatorios que otros como los mencionaban ahorita los ultraprocesados sin duda no vamos a controlar el asma en un niño si todavía le estamos dándole helado si todavía le estamos dándole las cosas de ponquecitos que hay en el supermercado entonces hay que ir en un orden no va a ser rápido no va a ser de un momento a otro así como han durado cuatro, cinco, seis años con estos problemas puede durar uno o dos años también mientras todo otra vez vuelve a su equilibrio entonces bueno como pequeña conclusión entonces podemos dejar en realizar las cosas de manera saludable no obsesionarse con la comida con el ejercicio con las ayudas ergogénicas o farmacológicas que los esteroides queden solo para gente que de verdad los necesita como algunas enfermedades se tratan con eso el asma la adolescencia tardía pero para la gente que no los necesita es mejor no usarlos y si parece muy aburrido la dieta normal los invitamos a que entren a la decanatura al Instagram hay unas recetas muy ricas que hace la nutróloga Ángela Lombano entonces eso quisiera agregar algo más yo para cerrar muchas gracias a ustedes por la participación a ustedes por recibir mi invitación y aceptarla y bueno las puertas abiertas para que sigamos aprendiendo un poco de estos temas que cada día nos enseñan más gracias